Opa, 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 se viene llenando, atacó el portero, entra Rami, ¡GOY! ¡GOY! ¡De cerrarlo! Cacheteó Rami, 37 minutos, había dado rebote, el portero rey, se levanta toda, toda la tribuna oficial, aquí en el estadio Uriña, repito, cacheteó Rami, que estaba la pesca, el partido de la parejo, 37 minutos clavados, cambia la tabla, la tabla cambia, pierde el portero, gana Cerro Largo, abrazado a Jonathan Rami, ahora por el volante Martínez, pasó a ganar Cerro Largo, ¡qué bien ubicado! El futbolista Jonathan Lomide, que hace un gesto acá, extendiendo su brazo, tira besos a las tribunas, a la boticada Jonathan Rami, pasó a ganar el local, pasó a ganar Cerro Largo. Tiene el primer ataque profundo, incisivo, el equipo dueño de casa, la incursión de Villar, tras un muy buen pase, que nace el talentoso pie zurdo del Tino Lima, Villar el rebote de Reyes, ya estaba para definir, para convertir, Jonathan Rami, había sido algo más deportivo, Maldonado, llega y abre la cuenta, Cerro Largo, da la nota, y no solo lo festeja el equipo Arachán. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil!